En nuestra agitada vida cotidiana, a menudo nos perdemos entre las sombras de la rutina, sin prestar la debida atención a nuestra salud mental. En este viaje audiovisual, exploraremos los desafíos que enfrentamos y las luces que iluminan el camino hacia una mejor salud mental. Las sombras cotidianas se manifiestan de diversas maneras. La presión en el trabajo, la comparación constante en las redes sociales y la carga de responsabilidades. En esta fase, descubriremos cómo estas sombras afectan nuestra salud mental y cómo a menudo las ignoramos. Romper el silencio es el primer paso hacia la curación. A través de valientes testimonios y conversaciones con expertos, exploraremos cómo la comunicación abierta y el apoyo son fundamentales para superar los desafíos de la salud mental. A medida que exploramos las luces de esperanza, descubriremos prácticas y actividades que pueden iluminar nuestro camino hacia una mejor salud mental. Desde la meditación hasta la conexión con la naturaleza, cada luz nos acerca a un estado de bienestar mental. En este viaje, hemos explorado las sombras que oscurecen nuestra salud mental y las luces que nos guían hacia la curación. Recordemos que la salud mental es un viaje continuo, y al abrazar la atención plena y el apoyo mutuo, podemos avanzar juntos hacia un futuro más brillante. Únete a nosotros mientras navegamos por las complejidades de la salud mental y trabajamos juntos para crear un mundo donde cada sombra sea disipada por la luz de la comprensión y la compasión. Porque, al final del día, todos merecemos una mente en equilibrio y un corazón en paz. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestros videos, por favor, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.